Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura, pero si no lo pruebas, entonces renuncia tú para que digas la verdad y no vengas aquí a mentirle a la gente. Te reto a que lo pruebes, corre tu tiempo, aquí te espero para que aceptes ese reto. Prueba, prueba que hay un solo acto de corrupción y renuncio a mi candidatura. Muchísimas gracias, candidata Alejandra Barrales. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿le gustaría responderle a la candidata de la coalición por la ciudad de México al frente? No, solamente decir que la historia de corrupción es de Alejandra Barrales. Con eso es todo. Muchísimas gracias.